Chéquense esta noticia, amigas y amigos, está súper extraña, súper extraña. Cuando hablamos de grupos rebeldes armados en Estados Unidos, pues normalmente son grupos armados, pues, este, anglosajones, ¿no? O sea, güeros, ¿no? Vamos a decir, extremistas, vamos a decir, blancos, ¿no? Pero es raro ver un grupo armado que surja de repente en los Estados Unidos y vamos a hablar ahora de estos que llaman The Rise Moros, ¿cómo se llama? Los Moros, el... Como el surgimiento de los Moros, algo así se llama, y este grupo, pues, se conforma básicamente por afroamericanos árabes específicamente que dicen ellos no ser, ellos dicen, no somos antigobierno, no somos antipolicías, no somos en pro de Black Lives Matter, tampoco, ellos no están en ese grupo, o sea, son afroamericanos, ¿sí? Árabes, pero no árabes de los extremistas, digamos, ¿no? Sí, sí. Sino que ellos son árabes más del lado empresarial, ellos de hecho buscan hacer negocios, buscan, o sea, digamos que son como, vamos a llamar, un grupo por lo que se ve, ¿no? Está su página ahí y todo, como un grupo religioso, pero como de derecha, es americano, pero árabe, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, armado, ¿no? Entonces, detienen una calle en Massachusetts, la I-195, me parece que es la calle, ahorita le vamos a los detalles, pero detienen la calle y dejan pasar nada más por un carril, porque estaban ellos buscando moros, o sea, ellos mismos lo que hacían era hacer un retén, básicamente, para buscar más moros y educarlos. Ellos dicen que ellos tienen una... Pero armados. Armados, sí, sí, o sea, quién sea para qué, pero ellos querían encontrar, estaban buscando entre la gente más moros como ellos, supuestamente para educarlos, y detenían toda la carretera. En plena madrugada, de repente, llegaron unos autos, todos ellos vestidos de militares, y dijeron, no, no, está todo tranquilo, es que se nos quedamos sin gasolina, ahorita viene más gasolina, y los policías, pues, se fueron. Cuando regresaron, ya tenían el alboroto ahí, armas largas, armas cortas, armas de todo tipo, ellos transmiten en vivo, en Facebook, transmiten en YouTube, y, bueno, pues, lo que tratan de mostrar es, pues, la existencia de este grupo. No hicieron daño a nadie, no hubo disparos, no hubo heridos, ni nada de eso. Hubo dos personas que se hospitalizaron después del evento, pero por los nervios de ellos mismos, de los 11 que detuvieron, dos habrían sido hospitalizados, pero por problemas de salud que ya tenían. Ellos mismos traen cámaras, aquí también, como los policías, o sea, están organizados, los policías dialogaron con ellos. O sea, no se pusieron violentos con los policías. Ni unos ni otros se pusieron violentos, pero dices tú, qué loco, porque, pues, ahora hay afroamericanos armados, y, pues, ahí sí, pues, mejor no hace nada, ¿no? O sea, digo, el policía armado, el policía armado tiene muy mala fama con los afroamericanos, ¿no? Pero cuando el afroamericano está armado, pues, en esta ocasión, y organizado, pues, ya como que la cambia, cambia un poquito la cosa. El hecho de que estuvieran vestidos de militares lo hizo distinto, porque no se muestran como, de repente, llegan a suceder las famosas, este, gangs, ¿no? Las pandillas, que, pues, son más por mafia y por otras cosas, que se agarran a balas con los policías. No, ellos estaban organizados, parados, con sus radios ahí, hablando. Una cosa súper, súper extraña. The Rise, como el surgimiento de los moros, busca también tener contacto específicamente con los moros de Marruecos, ¿sí? O sea, al final de cuentas, existen muchos tipos de, pues, de moros, vamos a decir, ¿no? Así es como ellos se han puesto. Y dentro de, pues, esta misma página que ven por ahí, pueden ustedes observar cómo en un punto, miren, déjenme muestro la... Dice, lo primero que dice, Moorish American National Hub, ¿sí? O sea, una organización de moros americano. Y lo primero que dicen, we are not anti-government, ¿no? Y, o sea, no somos anti-gobierno. Y él muy tranquilo. La policía está allá, en ese momento, en ese momento, la policía está allá atrás, como a unos 200 metros. Y él, pues, muy tranquilo, sin apuntarle absolutamente a nadie. Obviamente, empezaba a llegar más policía, los empezaron a rodear. Ellos tenían el plan de huir y dejar los autos ahí. Y en un principio, pues, alcanzaron a huir algunos, pero ya estaban rodeados. Los acabaron detuviendo. No hubo disparos. Y la página, digo, por si alguien tiene curiosidad, se llama riseofthemours.org. Una organización, pues, más que todo, digamos, es religiosa, ¿no? Es lo que yo vería. Miren, esta es la página, ¿no? Ahí, como no pasó nada violento, la página no la quitaron, porque en muchas ocasiones lo que hacen es que cuando pasa un evento fuerte, acaban tumbando la página, ¿no? En esta ocasión, pues, no sucedió. Miren, ahí están este grupo, ¿no? Ahí están, pues, las familias. Ahí están hablando de negocios, un poco de la historia, de lo que es para ellos la historia, ¿no? Ahí viene también una interpretación de la catorceava enmienda de la igualdad, en la que hace rato me puse a leerla. Y, pues, lo que dicen los policías es que ellos tienen una interpretación muy rara de la ley. Dice, y cada rato, dicen los policías, surgen grupos que interpretan la ley de una manera muy rara y muy distinta a cómo se interpreta la ley por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los puntos que decían es que las armas no las pueden tener así como para estar en alerta, como para atacar, ¿no? No estaban apuntando a nadie, pero sí estaban como las armas afuera. Eso en Massachusetts está prohibido. Tú tienes que tenerla descargada y en tu automóvil, ¿no? Y entonces ahí sí puedes tú cargar y andar con tus armas para todos lados. Y otra cosa es que estas personas no tenían armas. Al momento de hacer el diálogo, ellos llegaron a asegurar que como eran extranjeros, que ellos no creían en las leyes americanas, pero después dijeron que no, que sí creían. Y, bueno, es una revoltura muy rara. Sí es un grupo que se ve pequeño, pero sí que preocupará. Los mismos policías no conocían este grupo. Normalmente conocen a todos los grupos y saben, pues, dónde puede haber problemas. Para eso está el FBI, para eso están otros grupos que informan a la policía y decir, oye, cuidado con este grupo, cuidado con esta organización, cuidado. Está muy curioso, está muy raro. Habrá que estarle echando un ojo a este tipo de organizaciones. Aunque la verdad es que la mayoría que han surgido, sobre todo en los últimos años, en la época de Trump, fueron grupos de la derecha muy, muy, pues, peligrosos, porque ellos traen armas muy poderosas, traen, pues, ideologías muy, ¿cómo se llama? Como de racismo y todo este asunto. Pero, bueno, la noticia para mi punto de vista es que es rarísimo ver a un grupo de afroamericanos organizado y armado. La verdad es que es súper, súper raro. Y a aquellos que les interese, por curiosidad, leer esta, pues, ley, esta interpretación de la ley, específicamente de 1857, habla de cómo, desde esta interpretación, los latinos y los afroamericanos, etcétera, etcétera, no tendrían derechos a ser ciudadanos de Estados Unidos, solamente la gente blanca. Claro, estás hablando de una ley, pues, de otro tiempo, ¿no? Si esto fue así o no fue así, pues, habría que irse a la historia, no, no, este, habría que checarlo. Pero otro punto también interesante es que, pues, hace mención en un punto en cual es como su misión, ¿no? Y incluso menciona ahí a, bueno, a diferentes grupos, este, ¿cómo se llama? Árabes, ¿no? Pero incluso menciona a grupos fuera del mundo árabe, ¿no? Como tratando, no sé si de conjuntar agrupaciones, pues, a lo mejor que han sido afectadas por el racismo, afectadas por este tipo de leyes, ¿no? Pero sin congeniar con el live, ¿cómo es? Live Black Matter, ¿no? O sea, pero veo que dice algo de los Olmecas. De los Olmecas, sí, menciona a los Olmecas, exactamente. ¿Qué onda? Está súper revuelto. Está súper revuelto, sí, menciona a los Olmecas en un punto. O sea, es alucinante. Bueno, pues, está loco con su rol. Pero está su, o sea, no sé, nunca me hubiera imaginado ver un grupo de estos armado en Estados Unidos, ¿no? O sea, es un tema bastante raro, ¿no? Fuera, fuera de lo común. Y, pues, bueno, vamos a otro. No, déjala. Pues, sí, es la típica. Mándanos a Tepito, porque tengan barrio. Les falta barrio, sí, eso sí. Bueno, lo que sí preocupó el día de hoy, por cierto, y que también no se lo tenían preparado también en Estados Unidos, es considerado el mayor ataque, ciberataque de la historia de los Estados Unidos. Primero decían 200 empresas, ahora hablan de mil empresas. Sí, sí, lo que pasa es que los hackers posiblemente creen que son los mismos que hackearon a esta productora de carne que se llama TJ y no sé qué. Ok, ok. En Estados Unidos, sí creo que son los mismos de las pipelines, ¿te acuerdas con las pipelines? Este, que se llamaban Rebel, ¿te acuerdas? Son rusos. Pues, bueno, creen que ellos son los causantes de este, aunque todavía no han dicho si son o no son, porque ya ven que muchas veces ellos mismos dicen, sí, somos nosotros. Pues, bueno, la cuestión es que se han movido de una manera muy inteligente, muy interesante y muy preocupante, obviamente, que básicamente atacaron a una empresa estadounidense que se llama Casella, que ellos ofrecen herramientas de gestión de tecnología de información IP, y tienen miles de clientes, empresas. Y de estos, digamos, infectan a Casella y de ahí llegan a mil clientes de ellos, a mil empresas. Entonces, obviamente no dicen qué empresas, porque también hay una cuestión ahí de secretismo por empresa y lo que es cliente y empresa. Sí, sí, este cliente, pues, este operador, digamos. Sí, bueno, la cuestión es que los atacaron y aprovecharon, además, que ya mañana es 4 de julio, y, pues, obviamente no hay la misma cantidad de personal por ser un día festivo importante en los Estados Unidos. O sea, todo está muy, muy, muy planeado para tratar de llegar lo más rápido posible, ser lo más eficaces. Entonces, estuvieron, básicamente le están pidiendo a la gente que si llega un correo por parte de ellas, lo que sea, pues, que no le hagan clic, porque es un ransomware y les va, obviamente, a detener todo el material que tengan ellos en su computadora y les va a pedir un rescate. Ahora, todavía no se sabe más o menos cuánta gente ya cayó en esto, pero lo que sí están casi seguros es que al menos mil empresitas o mil empresas que tienen servicios con esta empresa que se llama Casella, pues, sí les ha llegado este correo con el ransomware. Lo que hace, lo que asegura la autoridad de Estados Unidos, incluso la inglesa, ¿no? También los ingleses han tenido esas broncas, es que mayormente los ataques creen que se hacen de Rusia, como bien dice Straight, pero no necesariamente serían de ahí, podrían venir de otro lado. También aseguran que están utilizando nuevos métodos muy sofisticados, muy fuertes, ¿no? Para poder, pues, atacar a las compañías, ¿no? Y, pues, obviamente, ya sea que se quedan con información o de alguna manera, pues, obtienen, ¿cómo se llama? Este dinero, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, lo que quieren es ya sea la extorsión, ¿no? Por la información o incluso, pues, hackearles algún tipo de forma de entrar para obtener sus divisas, ¿no? Y todo eso. Y, bueno, esto obviamente, pues, va a generar más tensión, si recuerdo, uno de los temas más ácidos que hablaron Biden y Putin en su reunión de Ginebra hace poquito, que hace como una semana, ¿no? Por ahí. Este, fue la cuestión del hackeo, que, bueno, Putin decía que no eran ellos, ¿verdad? Y es un tema que los... Sí, o sea, que no es el gobierno, a lo mejor, o que, o sea, pero, pero, pues, no deja de ser un grupo que está dentro de Rusia, ¿no? Bueno, la cuestión es que se hablaba de que iban a trabajar de manera conjunta para ser un equipo que estuviera viendo este tema. Sin embargo, pues, ese es de los temas, digamos, que ni llegaron a un punto muy claro y que sí generó, digamos, comentarios dispares por parte tanto de Biden como de Putin. Bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a otro asunto.